Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. Fight. 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 Mi problema no es contigo. Déjame pasar. ¡Gracias! ¡No! Lamento haber perturbado la paz en Santo. ¡Qué disparate! ¡Princesa, no! Podrían herirte. ¿Un saterrano insurrecto? Jamás pensé que presenciaría esto. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. ¡Fight! 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 Para ser ángel que gris no ser bebé, luchas con tenacidad. ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pronto sabrás la verdad. ¡Ve con la princesa y márchense! ¡Mi lucha no es contra ustedes! Le pusiste las manos encima, ahora lo es. Tu castigo será la muerte. ¡Fight! ¡No! ¡Ajá! ¡Adiós! No es necesario continuar esto. ¡Adiós! ¡Se acabó! Mi sentencia está suspendida, Ungadi. Los encontré. ¿Qué hay con él? Preocúpate solo por los habitantes de la Tierra. Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido. Si hoy morimos, será juntos. No sé si cómico, pero intrépido seguro. No es propio de Shang Tsung dejar capos sueltos. Ahora que me liberé de él, le revelaré la conspiración a todo el mundo exterior. ¡Ja, ja, ja! ¡No harás nada de eso! Los muertos no cuentan historias. ¡Fight! Maradona a partir del nacional. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 que quiere vengarse de mí. Es la única teoría, Verosimil. Debes comprobar si es verdad, Geraz. El destino de los reinos podría depender de ello. ¿Cuánto tiempo se supone que esperemos? Paciencia, Bihán. La atención de Lucan, que está muy solicitada. Si Padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro, pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Tomás. Si bien Padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Liu Kang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza. Pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos las murallas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Vijan. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna. Solo sirve. Así fue nuestro pasado. Pero no será nuestro futuro. DOLOGRAFÍA DOLOGRAFÍA ¡Gracias! 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 De pequeño oía historias de batallas contra los tuyos. Creía que eran falsas Pronto todos los habitantes de la Tierra conocerán Valtarines Mi reino está famélico y vendrá a alimentarse Fight